Opciones en el mercado de softwares para producción musical hay un montón, hay muchísimas y esto puede llegar a ser confuso. Es probable que a lo mejor ya hayas probado algunos y no estás convencido o simplemente no conoces ninguno y no quieres equivocarte. Bueno, en este video voy a mostrarte 6 opciones. Lo vamos a ver de manera muy rápida, sencilla, clara para ver cuál te podría convenir más. Es importante que aún así tú hagas algunas pruebas. La mayoría de ellos te ofrecen alguna versión de prueba con la que podrías revisar y checar si realmente te acomoda o te convence. Pero lo que yo voy a hacer es salvarte de las ventajas de algunos, hacer algunas comparaciones muy sencillas, muy rápidas y que esto te ayude a tener un norte mucho más claro de por dónde podrías irte. Además, descárgate completamente gratis. En la descripción de este video hay una guía en PDF en donde vas a encontrar recomendaciones de equipo de cómputo, especificaciones, software. Recomendaciones de interfaces de audio, de monitores, de micrófonos, de todo lo que se requiere para armar un home studio o mejorar el que ya tienes. Gastando poco dinero, pero obteniendo una excelente calidad. Descárgate esa guía 100% gratis. Únicamente te pedirá tu correo electrónico. Te la hacemos llegar y tienes ahí una guía muy, muy útil. Vamos entonces a ver las opciones de software para producción musical. Bien, vamos a iniciar con Logic Pro. La razón por la que elijo iniciar con Logic Pro es porque es de las pocas opciones. Que en el mercado que ofrece un solo pago y ya. O sea, tú compras el software y ya lo tienes de manera vitalicia junto con todas las actualizaciones que vayan saliendo. Quizá cuando salga un nuevo Logic Pro diferente, a lo mejor tendrías que pagar una diferencia o comprarlo completamente. No lo sé. Apple no ha dicho nada sobre eso. Pero de entrada todas las actualizaciones que vengan están incluidas y no tienes que pagar ninguna renovación, ninguna renta, nada por el estilo. Lo compras una sola vez. Eso me parece una muy buena alternativa. El precio de Logic Pro está en 200 dólares. Aquí, como estoy en México, me aparece la conversión a 4 mil pesos o 3 mil 999. Pero si eres de otro país, bueno, habrá que checarlo en cuánto sale en tu país, pero sale en 200 dólares o 199 dólares. Y es una versión ilimitada. ¿A qué me refiero con esto? Con las demás opciones en el mercado verás que hay ciertas limitaciones. Tienen diferentes versiones y de acuerdo a lo que pagues es a lo que tienes acceso. En el caso de Logic Pro, ellos no tienen ese tipo de planes. Es una sola versión la que hay y tienes acceso a todo. Está súper equipado. Vas a encontrar un montón de herramientas en cuanto a procesamiento de audio, ecualizadores, compresores, efectos, todo eso. Un montón de instrumentos virtuales, todas las herramientas de edición, todo lo que un software profesional de producción musical debería tener, lo tiene Logic Pro y está incluido en la versión que ya te comento. Desventaja que podemos encontrar aquí. Bueno, solo está disponible para Mac. No hay disponible para Windows. Tiene que ser equipo Mac. Si tienes una computadora Mac o estás pensando en adquirir una computadora Mac, personalmente, como una opinión muy personal, definitivamente Logic Pro sería la opción que yo compraría. Primero por costo, porque es muy económico. Me parece una muy buena alternativa y ofrece todo. O sea, no necesitas nada más. Y ahorita vamos a ver la comparación con el resto de softwares. No quiere decir que porque para mí sea el mejor, significa que para ti también lo sea. Personalmente, a mí me parece la mejor alternativa, estando en Mac. Obviamente, no? Ok, la siguiente opción que vamos a ver es Pro Tools de la empresa Avid. Pro Tools es el estándar en la industria y eso lo vas a ver en todos lados, pero no significa que sea el estándar de la industria porque es el mejor software o porque sea la mejor calidad de software. A veces creemos eso y decimos, bueno, si es el software que está mejor posicionado en la industria o es el estándar de la industria por algo ha de ser. Y sí, tiene una razón de ser. Hay que revisar la historia. Avid, la empresa que lo desarrolló, entró en un excelente momento para comenzar con todo este tema de la producción digital. Entonces, el momento fue clave para que Pro Tools iniciara en los principales estudios y su estrategia de marketing y su estrategia comercial fue muy buena. Entonces, de esa manera logró posicionarse y se convirtió en un estándar entrando a los principales estudios de todo el mundo. Pero no quiere decir que tenga una mejor calidad de producción. Todos los softwares que vamos a ver el día de hoy, que son seis, creo que son seis, ofrecen la misma calidad de producción. La variedad está en el tipo de interfase gráfica, la cantidad de instrumentos virtuales, de procesadores, el flujo de trabajo a veces es un poco distinto, las configuraciones son diferentes, pero con todos los softwares puedes alcanzar el mismo nivel de producción. No hay una diferencia en ese sentido. Así que bueno, Pro Tools definitivamente es el estándar en la industria, pero no quiere decir que sea el mejor software. Yo lo he utilizado un buen tiempo, no logré acomodarme con él, no me pareció la mejor opción. Y actualmente lo que yo encuentro en Pro Tools es que no ofrecen una licencia vitalicia o permanente. Tienes que pagar una suscripción ya sea mensual o anual. Por un lado puede ser una ventaja porque no tendrías que desembolsar mucho dinero de inicio, sino que pagas al mes y vas probando poco a poco para ver si realmente es lo que te funciona. Por otro lado es que todo el tiempo vas a pagar. No hay manera de que hagas un solo pago y ya te lo quedaste o al menos no lo encontré yo en su página. Lo que veo aquí es que ofrecen tres planes de pago. Hay uno que es gratuito, pero está extremadamente limitado. Ni siquiera lo vamos a considerar. Y el siguiente sería el que viene de 99 dólares, que es el Pro Tools Artist. En este ya encontramos que trae un poquito de más pistas de audio, pero sí trae fuertes limitaciones con respecto al que acabamos de ver. Por ejemplo, Logic no trae completamente los plugins, no trae todo el arsenal que debería tener. Ese solamente viene en las versiones más avanzadas de Pro Tools. Y pues bueno, creo yo que por 99 dólares al año, que es la mitad de lo que pagarías por Logic, pues en dos años ya pagaste lo mismo que por Logic y tendrías que seguir pagando para seguirlo utilizando. Y no tiene liberado todo el arsenal que tiene Logic, por ejemplo. Con esto no estoy diciendo que te convenga más Logic. Solo estoy diciendo que en cuanto a oferta comercial me parece que la de Logic es mucho más factible. Ahora bien, su ventaja frente a Logic Pro, por ejemplo, es que está disponible para Windows y para Mac. Entonces, si tú no tienes un equipo Mac, Pro Tools podría convertirse en una alternativa, aunque tampoco creo que sea la mejor. Porque ahorita vamos a ver otras opciones que creo, por el costo-beneficio, son una mejor alternativa. Sin embargo, aquí está Pro Tools. Es un muy buen software. Los profesionales lo utilizan. Y yo creo que también podrías ponerlo sobre la mesa y considerarlo. La siguiente opción es FL Studio. FL Studio es un software muy popular, muy, muy conocido, sobre todo entre la gente que hace mucha música electrónica. Muchas personas inician con este software su carrera de producción musical. Yo comencé con este software también. Es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar. Está muy completo, tiene un montón de opciones, pero también tienen diferentes versiones. Y aunque también ofrecen este tema de un solo pago, que me parece una excelente alternativa, no es un esquema de renta. También tiene limitaciones respecto a las versiones más avanzadas. La versión, en cuanto a costo, más parecida a la de Logic, que es la que estamos tomando en referencia. 199 dólares, es decir, cuesta lo mismo. Tiene algunas limitaciones, pero viene muy equipado. Creo, considero yo, que viene más equipado que un Pro Tools, por ejemplo. Pero bueno, sí tiene cosas que podríamos extrañar. De las limitaciones principales que yo veo, por ejemplo, en la edición de audio, hay cosas que no están incluidas más que en las versiones más caras. En la parte de efectos, aunque tienes un montón de efectos que pudieran ser suficientes para tu tipo de producción, sí tiene también algunos que no van a estar disponibles más que en las versiones más caras. En cuanto a instrumentos virtuales, de la misma manera, no vas a tener todo el arsenal de instrumentos, aunque son un montón los que trae y que a lo mejor con eso tienes suficiente. Pues considerar que no tendrás todos los que tiene disponibles si no pagas la versión más cara. Y aquí es donde vemos a lo mejor un poco de más vacíos, porque pues sí, sí hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de instrumentos virtuales. Y en la parte de, bueno, edición de video y este tipo de cosas, pues también está un poco limitado. No tanto como en otras secciones, pero se convierte en una muy buena alternativa. Ok, la siguiente opción es Studio One de Presonus. Presonus es una muy buena marca. Me gusta mucho lo que hace, al menos en hardware y en software, también hacen un excelente trabajo. Al igual que otras plataformas, Studio One también ofrece en modo suscripción. Entonces, por este tema de las suscripciones, creo que en algunos casos es una ventaja y en otros casos no le veo mucho sentido. Pero bueno, ofrece tres versiones. Las tengo aquí en pantalla y creo yo que, bueno, es que si me voy a comprar, por ejemplo, alguna de estas versiones, me manda una página de login en donde puedo pagar ya sea de manera mensual o de manera anual. Al mes son 15 dólares prácticamente y anual son 165 dólares aproximadamente. Y bueno, que incluye el Studio One profesional, que creo que es la versión más completa. Es la versión intermedia, creo yo. Si es la versión intermedia, igual tiene limitaciones. Por ejemplo, empezamos a ver de inmediato que hay cosas aquí que son diferentes, por ejemplo, contra la Presonus Sphere. De lo más importante que veo aquí es probablemente de algunas librerías, seguramente algunos plugins, algunos procesadores de efectos. Pero debe ser una versión que viene muy completa. Studio One es probablemente el software que menos he utilizado. Creo que lo llegué a ocupar una o dos veces nada más. La verdad es que no recuerdo. Recuerdo que se ve muy bien y sé que ha tenido muy buena aceptación en el mercado. Pero bueno, de la misma manera es considerar el tema de la suscripción y estar pagando por algo que viene limitado. Creo yo, bueno, creo que Studio One también está disponible para Mac y para Windows. Pero yo consideraría bien este tema de las suscripciones. Creo que no siempre es lo que conviene, aunque creo que hace unos días yo estaba viendo si también lo puedes comprar. Nada más que no he encontrado esa opción de comprar Studio One. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, aquí está la versión. Por ejemplo, en México dice que el profesional cuesta 7756, que sigue siendo la versión limitada. Y hay otra opción, ese es el upgrade. El Artist cuesta casi 2 mil pesos, que son como 99 dólares. Este de acá son prácticamente 400 dólares. Este de aquí, por si eres de otro país y no eres de México. Entonces, pues igual considero que sigue siendo un software un tanto caro. Aquí no me dice si esto es una membresía, pago. Yo creo que debe de ser un solo pago. Me parece que así debe de ser. Pero bueno, pues también considerar. Yo no digo que no sea una opción que convenga. Solamente creo que habría que revisar si quieres estar pagando anualmente o pagando mensualmente. O si consideras que con lo que tiene esa versión es suficiente para lo que tú quieres hacer. Pudiera ser también una alternativa. La siguiente es Ableton Live. Ya casi terminamos. Ableton Live es también un software muy popular, muy utilizado. Sobre todo en presentaciones en vivo. Mucha gente que dispara secuencias y demás. Es una buena opción, es una buena alternativa. Pero igual, también ofrece el tema de pagar una sola vez. Eso me parece muy bien. Está disponible para Mac y para Windows. Solamente que, por ejemplo, la versión más parecida es de 99 dólares. Cuesta la mitad de lo de Logic. Pero está súper limitada. Por ejemplo, solo ofrece 16 pistas de audio y MIDI. La cantidad de instrumentos virtuales también es mucho menor. Solo tiene cuatro instrumentos virtuales. Claro, puedes hacer muchas cosas con esos cuatro instrumentos. Pero sí creo yo que viene bastante limitada. Cuesta la mitad que lo que cuesta un Logic, por ejemplo. Pero si quisieras irte a una versión más adelante. Para venir más equipado, donde ya viene bastante bien. El precio casi se duplica. No, es más del doble lo que cuesta un Logic, por ejemplo. Y aquí sí creo yo que aunque ya tienes mucho más. Pues pagaste también mucho más. Y sigue sin ser la versión que tiene todo. Creo yo también que ahí habrá que comparar si realmente es lo que te conviene. Yo no sé por qué las empresas hacen estas diferencias tan importantes. Considerando que hay muchos competidores que están ofreciendo un poco más. En el caso de Logic Pro, por ejemplo. Entonces, igual, es muy buen software. Es muy utilizado. Conozco muchos profesionales que están muy metidos en Ableton Live. Y hacen cosas increíbles. Pero sí creo que el costo también se nos dispara un tanto. Y si nos fuéramos por la versión más potente. $750 dólares, estamos hablando en México. Son casi $15,000 pesos. Creo yo que también es una cantidad importante a considerar. Pero bueno, aquí está la alternativa. Te llegó disponible para Windows y para Mac. También pudiera ser algo a considerar. Y finalmente, Cubase. Cubase es un software desarrollado por Steinberg. Y Steinberg es una subdivisión de Yamaha. Es decir, tenemos una muy buena plataforma detrás. Es una muy buena empresa. Es un muy buen software. Tiene ya muchísimos años. Quizá no es tan popular como los otros. Pero es una muy buena opción. Yo lo utilicé prácticamente un año. Hice cosas interesantes con él. No me quedé en él por otras razones. Pero es también una opción a considerar. Vamos a ver aquí. La opción de Artist 12 es la más parecida en cuanto a precio. Que sigue siendo más elevada. Aquí me la ponen euros, por ejemplo. Que seguramente esto han de ser como, no sé. 350 dólares o 300 dólares. No lo sé. Por ahí debe de andar más o menos. Y es una versión completa en esa versión. O sea, todavía hay una que trae más cosas. Está disponible para Windows y para Mac. Quiero checar si puedo revisar. Comparaciones. Sí, aquí está. Vamos a compararla. Ok. Bueno, lo que veo en el Artist 12, que es el más parecido en cuanto a precio. No tiene límite en pistas de audio. No tiene límites en pistas MIDI. Ni en instrumentos virtuales. Tiene solamente cuatro instrumentos virtuales. Sí trae algo de librerías en sonidos de instrumentos. Trae plugins de efectos. Ok. Sí viene equipado. La verdad es que viene bastante bien. Es un solo pago. No es un tema de pagar suscripciones. Pero sigue sin ser la versión más equipada. Es probable que con eso tenga suficiente. Es probable que no. O sea, habría que revisar qué es lo que quieres hacer realmente. Porque es la versión previa a la más equipada. Y es la que se parece un poco más en el precio. De hecho, la versión anterior. Vamos a ver en cuánto saldría la versión antes de esa. Que es la Elements. 99 dólares. O sea, se va mucho más abajo. La mitad. Pero la Elements. No vamos a revisar qué tan limitada viene. La Elements. Ok. Aquí está. Ya trae límite en cantidad de pistas. En cantidad de instrumentos virtuales también. Trae menos sonidos de instrumentos. Ya trae menos plugins. O sea, sí viene más limitada. Cuesta la mitad de lo que cuesta, por ejemplo, un Logic. Pero sí ya viene más limitada. En fin. Bueno. Opciones hay más. Hay otros softwares en el mercado. Hay algunos que son gratuitos. Hay muchas opciones. Pero bueno. Quise mostrarte estos seis que son los más populares. Yo sé que suena tendencioso a que te estoy queriendo convencer a que te vayas por Logic Pro. A mí me parece un excelente software. Me encanta. Me gusta muchísimo. Pero no quiero decir que sea el mejor. Solamente creo que al menos para mi caso es la mejor alternativa que he conseguido. Y al menos al día de hoy no encuentro a alguien que me ofrezca una mejor opción, una mejor alternativa. Lo más importante aquí es que tú elijas un software y te hagas un software y te hagas un experto en él. No es recomendable que andes brincando de uno y otro y menos si lo vas a estar comprando, ¿no? Desde luego que no. Entonces, una vez que tú eliges un software, hazte el mejor en ese software. Ya viste las alternativas que hay. Yo creo que la mejor opción o la mejor decisión la tienes tú. Valora tu presupuesto, pero también el enfoque que quieres tener. Y si quieres o no quieres estar pagando anualmente, si quieres pagar de manera mensual o si quieres una licencia permanente, ahí tienes las opciones. Descárgate la guía. Es totalmente gratis. Llévatela. Solo te pide tu correo electrónico. Ahí vas a encontrar opciones también de todo este tipo de software. Y yo te espero en algún otro video.